Grupos con expresiones como los anárquicos, que hicieron su aparición durante la conmemoración del aniversario 45 de la represión estudiantil de 68 y que encabezaron enfrentamientos con los granaderos en la Ciudad de México este miércoles, lo único que hacen es manchar a los movimientos sociales, señaló Miguel Barbosa Huerta, senador de la República y coordinador del PRD en esta Cámara. A ver, las expresiones de violencia de parte de grupos organizados que se han dado a llamar los anárquicos y cuando tienen esa referencia de lo que se trata de ellos es manifestarse contra toda forma de autoridad. Ese tipo de grupos no admiten ningún tipo de autoridad ni ningún tipo de orden y de regulación del orden público. Diría yo que son grupos que manchan el movimiento social, que afectan la opinión pública respecto a fechas históricas y emblemáticas como es el 2 de octubre y que deberían ser sancionados cuando transgreden todo tipo de normas. No solamente es el asunto de ese tipo de expresiones, sino el daño patrimonial, las lesiones, deben ser motivo de investigación y de ejercicio de acción penal. Aseveró que estos grupos no representan a ninguna fuerza política. A ninguna fuerza política representan esos grupos. A ningún segmento de la sociedad representan esos grupos. No hay que confundirse. Ellos no son una fuerza organizada que utilice el radicalismo político. Ellos son transgresores de la ley. El radicalismo político también es una forma de dialogar, aun cuando suene contradictorio. De esta manera, el senador de la República reprochó las acciones encabezadas y pidió que se cumpliera la ley contra los transgresores, informó para nuestra Visión Noticias Héctor Tapia.